Me parece a Fermín Lecharter, es técnico, es ingeniero de caminos, y es técnico del Ayuntamiento de Donosti respecto a movida ciclista, etc. También está trabajando en paraproyectos europeos y en la ciudad es uno de los referentes. Entonces, Fermín, cuando quieras, sorte a minuto. Bueno, voy a empezar un poquito los antecedentes. Donosti empieza a introducir la red ciclista a partir de los primeros años 90, después de una planificación en un plan general y demás. Y las primeras actuaciones de los inicios de la red se realizan de una manera, con actuaciones de tipo más duro y más costoso, con el objetivo de buscar unas conclusiones ciclistas de calidad, de seguridad, comunidad y buscando la continuidad de la red. En un inicio se introducen actuaciones suaves, esta es una conexión de uno de los puentes de la ciudad, pero se puede observar cómo se pinta de rojo para darle una connotación de diferencia respecto a la volvedad de los vehículos. Se actuó de una manera suave en todos los puentes de la ciudad para dar conectividad a un lado del otro. Y bueno, aquí fue uno de los primeros toques de actuaciones suaves en la ciudad. Esto era como estaba antes, este puente, para actuar simplemente se procedía a la retirada de un carril de circulación. Bueno, simplemente digo ahora, pero en aquella época no fue sencillo. También en los años 2007-2008 se hizo esta actuación en la zona de Gros, dentro de un conjunto de actuaciones de reducción de carnaval de tráfico en el barrio Gros. Y se introduce este carril en contrasentido, también la señalización de las líneas rojas en el carril, en la zona del carril de circulación, de manera que dando un poco de notoriedad a los ticlistas en esta zona. A día de hoy nosotros no utilizamos estas marcas viales, pero sí que en el barrio Gros las seguimos manteniendo. Aquí, bueno, introduzco estas tres fotos. La parte superior es el trazado de una de las actuaciones, digamos, con mayor inversión de la ciudad, con un coste muy alto, se finalizó a finales del año 2009. Es una actuación de las más hard, de las que tiene un coste importante. Y la parte inferior también, pues una de las actuaciones que hemos realizado alrededor del 2010-2011, en la cual se observa el tipo de actuación que hemos hecho, con una fuerte inversión económica. Es en el 2011 cuando vamos pasando de este tipo de actuación dura a actuaciones mucho más suaves. En el 2011, bueno, esta es otra actuación de esta época, en la calle Hernani, con, pues, el movimiento de bordillos, ejecución de ideobarrí con asfalto rojo... Y este es el momento en el que transitamos hacia unas soluciones diferentes. Esta actuación iba directamente a superar a la anterior. Y esta es una actuación en el boulevard de Donosti, intentando sacar a los ticlistas de la zona peatonal. Y, bueno, ya aquí actuamos realizando un pintado en una línea de 30 centímetros, con la operación de volardos y separadores. En el 2011, todavía la ciudadanía nos solicitaba que pintáramos los ideogorris de rojo. Bueno, ideogorri es una palabra que en euskere significa camino rojo. Durante todo este periodo, hasta el 2011, o no siempre, pero casi siempre, las conexiones ciclistas se pintaban de rojo. Y en esta, pues, los ciudadanos nos pedían que lo pintáramos de rojo. Nosotros dábamos explicaciones de que el futuro iba encaminado a que aprovecháramos el agua de la asistente, que está aprovechándolo porque tiene buena calidad. Y a día de hoy ya no se nos requiere esa necesidad de que sea rojo. Esta saturación muy potente que hicimos en el 2011, 2012, fue retirar un carril de circulación en la calle ASO, una ubicación donde mucha gente creía que no se podía introducir este carril bici por diferentes factores, pero sí que conseguimos encajarlo y, al final, pues, ha funcionado adecuadamente. La inversión es muy poca. Cuando se ocupa carril de circulación es cuando no es inversión hay. No hay que hacer orejas, no hay que hacer modificaciones, porque los ciclistas pasan por delante de los peatones, el peatón que va detrás, parado como antes. Entonces, no conlleva más que una inversión de la pintura, los separadores y la semaforización en los cruces. En el 2011 también empezamos a introducir las áreas 30, en los barrios del antiguo Rosy Centro. Son medidas relativamente suaves que hemos continuado trabajando con ellas. Una actuación importante que realizamos en el 2014 fue en el barrio de Amara. En esta actuación simplemente lo que hicimos fue reducir las anchuras de los carriles de circulación y obtener un espacio para el ciclista de 1,40 a 1,50 m y colocar separadores. En este caso eliminamos un carril de circulación, de la misma manera, pintura, pivotes... Aquí pongo un ejemplo muy diferente. En una rotonda eliminamos un carril de circulación en el anillo interior. Nosotros también nos costó un elemento que... Bueno, pues cuando lo diseñamos... Sabíamos, creíamos que iba a funcionar, pero teníamos ahí nuestra esto. Y bueno, aquí tenemos la actuación, retiramos el anillo interior, diseñamos bien los cruces y la verdad es que el aviador ya está funcionando bien. Estas actuaciones, luego como yo explicaré, por ejemplo, hemos aprendido estas actuaciones suaves que este tipo de pivotes para el mantenimiento no son adecuados y a día de hoy nos hemos pasado a otro tipo de pivote para minimizar los mantenimientos. En este caso, desplazar una banda de aparcamiento y eliminar un carril de circulación. En este caso no hay ni 7 pivotes, por lo tanto, todavía es más en fin de la actuación. Es verdad que hemos tenido que ampliar la oreja. Esta actuación del 2015 también, una antigua carretera de diputación que estaba diseñada para el tráfico, digamos, urmás interurbano, se dio paso a... Hubo un convenio entre diputación y ayuntamiento y pasó a ser propiedad del ayuntamiento y cuando hubo oportunidad procedimos a una actuación para reducir la velocidad de tránsito de los vehículos, estrechamos los carriles y creamos un arcen para los ciclistas. Esta actuación es provisional, el objetivo era hacer algo que mejorara las condiciones de ciclabilidad de los ciclistas y su seguridad, pero de una manera provisional hasta que se desarrolle la urbanización de Chomín en este entorno. Aquí se pueden observar los trabajos que introdujimos, creamos el arcen, intentando se realizarlo adecuadamente, de habitar los conflictos con los autobuses en las paradas y demás. Además, introdujimos los espacios de avanzado de espera para que en las zonas donde el vehículo ciclista tiene que salir por delante del coche, debido a que en la parte que hay para delante no hay carril bici o arcen ciclable, tiene que colocarse por delante por seguridad. Y esta es la última actuación en el barrio de Guía, donde, como podéis observar, mediante pintura hemos tenido un carril bici central, ampliando la mediana que antiguamente existía. Es verdad también que hemos tenido que eliminar la banda de aparcamiento en la derecha, dandole más espacio del peatón. Hemos introducido para los ciclistas que vienen en dirección bajada, los que nos avanzan las de espera y para los que suben, hemos creado un carril exclusivo de subida, de manera que el conflicto más importante en las zonas pendientes, que es la velocidad, la diferencia de velocidad entre ciclista y vehículos, se vea reducida. Entonces hemos creado un carril a partir de un punto exclusivo para ciclistas de subida, para evitar el conflicto este de la velocidad. Hay más espacio de avanzado de espera en la zona de Guía. También durante a finales de 2015, para mejorar la convivencia entre peatones ciclistas, hemos introducido mejoras de señalización horizontal, indicando la prioridad peatonal y la velocidad de 5 km por hora. Y quería también introducir esta actuación, que ha sido justo en otra dirección, ha sido el final del carril bici y la circulación de vehículos, para ganarlo para los peatones, la que es San Francisco. Y este es el resultado, una zona mucho más amigable, que está funcionando muy bien. Y es que... ¡Gracias! ¡Gracias!